Hola como estan amigos de Youtube, pues hoy estoy en otro evento donde nos solicitaron los chisperos y el servicio de la nube La verdad no he estado muy contento con los chisperos ya que no han salido bien Pero espero que todo salga bien, ahorita ya cale uno y para variar no le sale la chispa, ya lo cambie Esperando que funcione, lo voy a, es este de aquí lo cambie, por otro, ya le puse la pólvora Estoy esperando que caliente para que, pues para ver si funciona Primero Dios, todo salga bien Más estoy esperando que caliente para prenderlo tantito Y ojalá salga la chispa Debe de llegar a 550, va en 350 50 ¡Gracias! Música 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 Esperamos que funcionen los cuatro y podamos ofrecer un buen servicio. Esta es la quinceañera. Sincronización Andrea Oroz. 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 Sincronización Andrea Oroz.